Hola amigos, pues esta vez estamos trabajando en en plena luz del día y bueno esta vez vamos a presentarles cómo podemos trabajar en la nube en una página que se llama glitch bueno pues antes de continuar quisiera mencionarles por qué prefiero bueno porque hay muchas cosas que prefiero pero con el objetivo este de la auténtica inclusión digital pues prefiero esta nube que se llama glitch y por qué la prefiero bueno por muchas causas en primera porque no necesitamos invertir en un equipo muy caro muy sofisticado una laptop gaming y aún así podemos desarrollar, aprender a desarrollar por ejemplo videojuegos en una web app y otra cosa que yo le veo ventaja a usar algo parecido a glitch porque aparte de glitch siempre hay muchas opciones que luego vamos a comentar pero glitch está muy bueno otra de las razones es que una vez que tengamos nuestro trabajo pues también lo podemos usar como un portafolio de trabajos y mostrarle ya nuestros trabajos a nuestros posibles clientes y mostrárselos pues ya operacional ¿no? que le mueven ahí en su celular en su tablet ¿no? eso también es muy práctico y por eso es que pues les quiero compartir cómo usar glitch bueno entonces otro consejo es que le entren a nuestro grupo que se llama tech.io ahí es donde estoy compartiendo el código del curso de cómo hacer videojuegos en web app bajo la plataforma de web apps progresivas aquí voy a ir acumulando los diversos archivos y documentación de ese curso de hecho ahorita tengo ya programados dos uno es para hacer videojuegos con javascript puro y el otro es hacer videojuegos pero esta vez con una utilería bueno perdón con una librería que se llama phaser y que también está basada en este tipo de tecnología pues que le llaman full stack full stack javascript o una web app progresiva entonces pues vamos a empezar a hacer nuestros pininos con glitch entonces les recomiendo que pues que se suscriban y pues vamos a les voy a mostrar a donde tengo mi grupo de programitas que también igual si los quieren usar pues adelante se llama arenero ahí van a estar nuestros pininos y bueno pues ahorita se trata de hacer una web app progresiva con un template entonces nos vamos aquí a new project y le damos aquí a hello web page nos va a abrir esto este template que ahorita lo vamos a ir analizando cualquier duda sugerencia recomendación ahí estoy para servirlos en mi en mi cuenta de facebook que se llama arroba jules chickpeak ah se las voy a mostrar si me buscan en facebook como ya estamos en el arenero aquí es a donde vamos a guardar nuestros pininos esta vez puse una una música así más de relax por este por este asunto que estamos pasando de la como se llama la cuarentena pues estar guardaditos aquí en la casa entonces pues ya muchos empezamos a a resentir el el encierro y ya ahí me pasaron noticias varios amigos de digamos de primera mano que ya la gente se está aventando ahí el al ya están demasiado deprimidos los pobres entonces si dije mejor voy a poner una música así más relax y bueno pues nos la vamos a ir llevando tranquilo despacio entonces vamos a buscar la página de jules chickpeak donde también pues nos podemos ahí juntar para ver que otros videos estamos haciendo y acá pues vamos a integrarnos al al equipo de tec.io para que sea más fácil pues que tengamos acceso a los códigos fuentes de las diversas de las diversas etapas de desarrollo de los videojuegos vamos a ir haciéndolo paso por paso pero si por alguna cosa nos atoramos en alguna parte pues vamos a tener acceso ahí a las a las diversas etapas para ir comparando nuestro nuestro ejercicio con un ejercicio por decirlo así ya resuelto y ver que en que fallamos pues ya llegamos a la página de jules chickpeak que se las estoy recomendando para que se agreguen y ahí vean todos los demás tutoriales videos que voy haciendo perdón en mi internet si está súper lento mil perdones mil perdones ya está cargando nuestro proyecto es algo así como un hola mundo ya está preparado listo nada más le hacen así como yo hice que le di un clic a un nuevo proyecto y elegí el primer template que es una página web ya se está cocinando espérenlo espérenlo amigos no se desesperen les iba a decir mientras les muestro esta otra página pero también va bien lenta la carga ah ahí está ya esta es la página donde se pueden les pueden dar like suscribirse y aquí es a donde estoy compartiendo mis videos ya en un ratito más van a ver este video aquí en esta página de jules chickpeak y aquí está 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 5 carriles y tiene uno que esperar mucho tiempo para que pase un carro entonces si están bueno aquí si reporto que yo creo esos sensores de google que dicen que no estamos guardando la la cuarentena pues no se a lo mejor es de un tiempo pasado pero ahorita si veo que ya hay mayor porcentaje de gente que está guardando la famosa cuarentena la cuarentena bueno pues ya llegamos aquí a nuestro template vamos a conocerlo pues si en otro video les mostré la estructura esencial, básica de una página web y pues como podemos ver aquí pues también estamos siguiendo empezamos diciendo al navegador que nuestro tipo de documento es html5 con esta actualmente 2020 esto significa html 2005 y luego hacemos la declaración en html aquí está la de apertura la de cierre luego seguimos con la de hit igual apertura y cierre acá y luego y luego al fin y ya después finalizamos con body body apertura body cierre y ya le metemos alguno que otro elemento y bueno esto ya está enlazado ya ven ya ven que también construimos esto en ese otro en el video anterior donde les estaba mostrando la la estructura con esta con este tag le enlazamos nuestro estilo que es aquí es este archivo style.cs hacemos que en la raíz busque un archivo que se llama style.cs y de ahí va a obtener nuestra hoja de estilos y luego enlazamos el script como lo enlazamos pues lo enlazamos a través de este otro tag esta otra marca igual script.js igual nos vamos a la raíz de documentos y y buscamos este este nombre de archivo script.js o sea este aquí nada más lo que le está diciendo es que a la consola de javascript le mande hola es una especie de hola mundo entonces lo único que vamos a hacer nosotros es cambiarle aquí el hi por una loja mundo y es el único cambio que vamos a hacer el estilo CSS o sea la presentación colores fuentes etc márgenes el diseño pues de la página está aquí en este caso está muy sencillo nos le decimos definimos fuente márgenes colores y y bueno aquí no le vamos a hacer ningún cambio y ahora vamos a previsualizar nuestra página web o web app ahorita propiamente todavía para nada se le puede llamar esto una web app y bueno aquí ya estamos viendo como tenemos pues ya lo que haga el cambio que hagamos acá va a aparecer por allá vamos a ir también viendo ya ya la acabamos de tropicalizar ahí está y ahí la tenemos ya bueno ahora sí que si ya le queremos presumir esto a algún amigo pues nada más nos vamos aquí al botón de share y aquí en live app copiamos esta url y ya se la podemos mandar por messenger por whatsapp por cualquier lugar y él al darle clic a este url ya con eso va va a tener acceso a nuestra web app amigos pues así así es como se hace una una página web ahorita todavía no le hemos dado las vitaminas para llamarle una web app progresiva o si quiere una web app pero bueno esto es muy sencillo y de hecho en el en nuestro ejemplo si ya bueno ya tiene este este tag que es lo que lo hace por medio de esta de este tag lo que hace es que se adapta a la pantalla entonces si esto ya es totalmente apto ya es diseño responsivo ajusta el tamaño de la letra y se va a ver bien si lo presentamos en un celular bueno de hecho esto es lo que estaríamos simulando aquí con este por ejemplo quiero 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 hacerle la demostración a algún posible cliente entonces me voy a share live app copiamos la url y aquí buscamos un simulador vamos a agarrar el primero que nos regresa a google estaría chidísimo que se los mostrara en mi propio celular pero mi computadora no da ahorita no da para eso entonces lo voy a hacer en un emulador aquí en la nube también nada más que hay que tenerle un poquito de paciencia también miramos vamos a de paciencia y a 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 Aquí vamos a copiar esta URL de la LiveApp Aquí copiamos, pegamos acá, le damos GU y aquí va a aparecer ya simulado como se vería en los teléfonos celulares Gracias por ver el video Y ya, ya está listo Así aparecería en un teléfono celular Vamos a hacer un experimento, ¿qué pasa si le quitamos esta cosa? Vamos a quitar el Viewport Y ya, lo vamos a regresar a la era en la que todavía no ajustábamos la página a las pantallas Si, se hacía una adaptación pero así más burda Te mostraba la página en tu celular pero con una fuente muy pequeña y te daba el chance de hacerle zoom a la página Así funcionaba antes la adaptación del web a los celulares Pero bueno, en ese momento estaba bien porque la mayoría de nosotros navegábamos todavía en computadora Y no en celular Y ahora pues es justamente lo contrario Navegamos más en el celular que en la computadora Y bueno, ahí lo tenemos Pues en esta página no se ve gran diferencia Igual si le metiera una tabla yo si se vería más distinto Pero bueno, pues está bien Pero sí, ahora sí que la recomendación siempre es meterle esa instrucción del Viewport Entonces pues se la vamos a regresar La vamos a regresar Bueno, claro, en cuanto me deje Porque dice que el Viewport está desconectado Bueno, no, el Viewport no Más bien el glitch Es que esos son problemas no tanto con el glitch Sino con mi conectividad al internet Pero bueno, vamos a avanzar un poco más Y vamos a hacer un primer pinino Ahora sí que desde cero vamos a hacer toda la página Desde cero Vamos a romper mejores prácticas Pero esto no es para entregar un proyecto profesional Sino más bien es como tipo didáctico Primera pues vamos a quitarle las Bueno, más bien Primero, primero, primero Es regresarle El Regresarle lo del Viewport Aquí yo ya tengo mi colección de códigos Mi estructura básica Y vamos a tomar este del Viewport Con este lo adaptamos la pantalla Ya sí, el Viewport A ya sea una tableta Un celular La computadora No Este hace que se vea mejor Que sea visible Sobre todo la fuente Es la que se hace muy pequeñita Si no le ponemos este Viewport Lo que vamos a hacer Les digo Esto ya no es Ya no son mejores prácticas Pero sí es para hacerlo didáctico Le vamos a quitar esto del Script Y pues como Se los vamos a quitar Pues ya no vamos a necesitar Estos archivos Digamos Vamos a simplificar Simplificamos Y ya nos vamos a quedar Con un solo archivito Y ya no es tan ligado A nada de eso Bueno Bueno este del Del bit Se lo vamos a quitar No sé si se lo dejamos Vamos a ver Como está quedando Si bueno Ya que tenemos esta Página Más Por decirlo así Más Simplificada Ya no tenemos Esa estructura Separada De estilos Ni de Ni de JavaScript Pues ya tenemos Una 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 Web app De un solo archivito Y bueno Esto va a ser la base Para Para ejercicios Si No estamos siguiendo Las mejores prácticas Pero pues bueno Ya le explique En un video anterior Cuales son Las mejores prácticas Así cuando entreguen Su trabajo Ya más profesional Entréguenlo así Separado El El HTML Del estilo CSS Y el código Que es el JavaScript La programación Pues así Pueden hacer equipo Ahí con un Diseñador Un programador Y a lo mejor Algún administrador Del contenido Es más sencillo Trabajar en equipo Si trabajamos Con varios archivos Pero en este caso Nos va a servir Este Esta 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 forma Esta configuración De un solo archivito Para que sea más fácil Y dinámico Hacer varios pininos Es nuestra base De De hacer pininos Entonces bueno Pues ya nada más Me queda cambiarle de nombre Precisamente Le vamos a poner Pininos JavaScript Pininos Java Script Script 00 Que dice la base ¿No? Bueno, vamos a esperar a que se vuelva a cargar el archivín. Bueno, para que las otras personas del equipo Con el objetivo de que lo puedan encontrar más fácilmente Vamos a ajustarle su nombre Pero nos tenemos que salir antes de aquí Y a colocarlo ahí donde dice Arenero Estos pininos los vamos a hacer en el Arenero El concepto del Arenero ya se lo saben Bueno, es como algo parecido al Arenero de los gatos Que ahí pueden jugar, hacer sus travesuras Todo lo que quieran Ese es el concepto del Arenero Entonces este archivo de pininos Como ya les digo Como no seguimos las mejores prácticas Pues no se puede Pues ya usar para un trabajo profesional Simplemente lo vamos a usar Con un objetivo didáctico Entonces pues vamos a ubicar A ubicarlo eso en el Arenero Bueno, vamos a cerrar el simulador de celulares El simulador en línea de celulares Y nos vamos a nuestro Arenero ¡Suscríbete! Aquí esta nuestra colección que se llama Arenero, y aquí en este Arenero vamos a agregar ese proyecto, lo vamos a buscar y lo agregamos, pinino javascript, y ya, va a estar aquí en nuestro colección de Arenero va a estar un proyecto que se llama pinino javascript, y aquí pues es más sencillo. Amén. Cambiarle de nombre, y bueno una vez que le cambiamos de nombre, pues ya lo podemos editar y aquí vamos a llegar a pinino javascript, que como les digo consiste en un archivo simple, en el que va a estar contenido todo el código, no estilos, el html, el javascript, y nada más es algo didáctico, su fin es totalmente didáctico, por eso esta en el Arenero. Para algo profesional, pues ya saben, utilicen la estructura que les enseñe en el primer video, donde separar el contenido que es el html, el estilo en un archivo css, y el código en un archivo js, o sea javascript, bueno pues vamos a hacer algunos ejemplos, por ejemplo, por ejemplo, vamos a usar este, y esto lo ponemos aquí dentro del cuerpo, y vamos a mostrarlo. Stratlo. Gracias por ver el video. Y ahora si vamos a mostrar la aplicación. Y aquí está ya el pop-up. Vamos a tropicalizarlos y a ponerlo en Spanish. Y aquí lo vamos a cambiar. Le vamos a poner Julio. Por favor no cambien esto. No, ahí está ya. Un ejemplo de uso de Javascript. Con un pop-up. Con este otro ejemplo podemos mostrar. Con este otro vamos a mostrar una variable del sistema. Que es el reloj del sistema. Para simplificar este otro ejemplo vamos a borrarle la forma. Y este lo vamos a pasar al body. Esta instrucción la vamos a borrar. Y la vamos a pasar al body. Y el body está aquí. Ah, y esos puntitos hay que quitárselos. Ahora cada vez que se cargue va a poner la fecha. Pues sí funciona. Pero se cierra tan rápido. Que más bien parece un código hostil. Body Unload. Muestra la hora y la fecha al hacer la carga de la página. Pero parece ser que se cierra muy rápido. Como que se cierra solita. Y además aquí ya dice que. Como que esa página de donde extraje ese código. Lo tenemos que actualizar. Lo tenemos que actualizar. Así. Bueno. Ya. 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 Vamos a darle un reluad Y a ver que hace ahora No puede ser así Se sigue comportando exactamente igual Y por qué este alert Se cierra automáticamente La verdad no tengo idea De por qué De por qué este se cierra así ¿Tendrá algo que ver Que el evento Es un evento especial? ¿Puede ser? Bueno, luego Investigamos Por ahora vamos a Vamos a quitar esto El body lo tenemos que Que regresara como estaba Vamos a dejar como estaba Y sin daños Ahora vamos a hacer este otro Otro ejemplo En javascript Que se ve así como Bueno A simple vista Se ve como Más interesantón Aquí en body Vamos a incluirle Un script Quizás jugar con unos valores random Quizás jugar con unos valores random Interesante Interesante No No Sin daños Un Número No 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 Blanco, rosa, rojo, ah no, rosa, rosa profundo, rojo, tomate, dark red, dark red, dark red. Rojo, vamos a copiar este ejemplo para ver que hace. Desde el Heat, hasta el Body. Open the window. Generación de contenido dinámico. No, si se puede decir que el HTML está vacío. Solamente hay instrucciones para el script. Bueno, animar texto en un campo. Igual, lo vamos a copiar desde el Heat hasta el Body. Dejamos bien vacío, le pegamos. No, 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 no. Responde rápido, responde rápido. No, 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 no. Y bueno aquí otra vez localizamos el hit, pero nos vamos hasta encontrar el, ya tenemos la página vacía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver veamos que hace. Gracias. Gracias. Lo era más pequeñito. Gracias. Interesante. Gracias. 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 sugerencias, que les gustaría aprender, bueno yo ya tengo ahí mi ruta y para el curso pero igual le acepto sugerencias amigos, hasta luego que loco es